La noche de este miércoles, se registró un ataque a balazos dentro de un bar, el cual dejó un saldo de dos turistas extranjeras muertas, y tres personas heridas, en Tulum, Quintana Roo. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 22.30 horas, cuando un grupo de sicarios, irrumpió en el bar malquerida, y disparó de forma directa contra un grupo de comenzales, para posteriormente escapar del lugar, a bordo de dos vehículos. El saldo del ataque, fue de dos mujeres turistas muertas, originarias de la India y de Alemania, quienes son víctimas colaterales, pues el ataque no iba dirigido contra ellas. También se reportaron a tres personas heridas, quienes de igual forma son de nacionalidad extranjera, una de ellas de Holanda.